¿Por qué no vendemos la camioneta y con ese dinero podemos vivir bien unos días tú y yo? Y Da Vinci, obvio. Ya lo había pensado, bambino. Pero la camioneta, como todas nuestras pertenencias, están a nombre de Michelangelo. ¡Hay alguien ahí! ¡Venimos a embarcar esta casa! ¡Qué humillación! Es una vergüenza mayúscula perder la casa donde viví desde que me casé. ¿Cómo nos van a sacar así de nuestra casa? Cálmese, papá. ¿Qué proponen? Justo lo que queríamos decir desde un principio. Mejor explíquenos usted. Se trata de algo muy sencillo. Que mientras se resuelven los términos en los que mi representado, licenciado Michelangelo Luis Palacios Romagnoli, les venderá la propiedad, ustedes, los Menchaca y los Ruiz Palacios, cohabiten esta casa. ¿Qué es cohabitar? Que van a vivir juntos.